Uno de los compañeros que están alrededor Utilizo todo mi cuerpo para esa cámara lenta Pasos largos, pasos grandes, al riesgo, he vivido yo Con toda la mierda, con todo el cuerpo, con todo el brazo Que para eso estamos calentados Respiro, brazos Respiro y Respiro La otra, la otra La otra, la otra Respiro en la cintura, miren